Yo como siempre siendo tramposos, me instalé en las 6 sin saber jugar, o sea, me matan siempre, pero tengo todo. Y miren la plata que tengo. Eso es porque me instalé de Google y puse continuar en vez de nueva partida. Y me suelto. Ah, y ya tengo el bote de los pepinos. Tengo todo. No, no, la noche no. Podía jugar. Ya no sé qué hacer. Si me pego en un jumpscare, me desmaso. Ya me pasó una vez, la primera vez que me metí un jumpscare en el puto de Molten. Y así me hice algo mal. A Lefty, porque Lefty te sube un montón el riesgo. ¡Callate, computadora de porquería! Me van a matar. Estoy jugando sin mirar a la pantalla por el miedo de jumpscare en el puto de Molten. ¿Con qué problema con los cales? Vale 5. Es el más barato. Bueno, lo más barato son los vasitos que están gratis. Porque ya no están puestos. No me quiero quedar con dolor de cabeza todo el día. Ya me pasó una vez. Y desde ese día dije no me voy a ir a jugar nunca más. Es una 6. Pero ahí instaló de 2 veces. Pero no importa. Tú también estés. Última tarea. De este. Aviso que próximamente va a venir un jumpscare. Es lo normal que suene. No, no quiero ver a la pantalla. Daño la mierda. No quiero ver. Ay, no me llegue el video. Qué suerte que no era... Qué suerte que no era Molten Freddy. Porque Molten Freddy me da un miedo. Nunca supe que era Molten Freddy. Yo pensaba que era Lefty destrozado. Ah, mire, ya tengo todo. ¿Esto qué? Un locks. ¡Ah! Hasta la versión esta. Ah, bien. No se configuró. Para. A ver. A ver. Fastworks. Un limited money. Y la verdad que bueno. Si ustedes asustaron no me importa. Yo justo giré la cara. Pero bueno. Molten Freddy. Ahí les voy a poner un jumpscare de Molten Freddy. Para que vean el miedo que da ese manco de mierda. Molten Freddy jumpscare. Bien. No, el del UCN no. El del 6. A ver. No. Miren, miren. En esto no es en lo que digo yo, pero. Solo en la noche que me maté. A ver. ¿Vieron? Esa coronga de mierda. Lefty. ¿No es? Yo pensando que era Lefty. Da más miedo. Qué porquería de animatrónico.